Desde hace 18 años no han sufrido el impacto de un evento natural en el territorio, pero estar preparados ante esa posibilidad les ha permitido la implementación de medidas con el fin de minimizar riesgos ante situaciones de desastres. Sobre las zonas vulnerables con respecto a la sequía e inundaciones en aguada de pasajeros, conoció también el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, como parte de su recorrido de trabajo por ese municipio Cienfueguero. Entidades productivas de alcance local han preparado su infraestructura para evitar el paro de entregas al pueblo de ser afectados por algún fenómeno climatológico. En ese sentido, explicaron sus estrategias para tales fines, trabajadores de miniindustrias pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Integral y Agropecuaria Aguada, así como la destinada a elaboraciones lácteas. Por otra parte, en la Unidad Empresarial de Base Derivados, enclavada en el poblado Antonio Sánchez, se contrató el adecuado almacenamiento de alcohol, aguas residuales y los discretos niveles de pienso aquí fabricados. El dirigente se interesó por el empleo del EVAME, un bioproducto en suspensión acuosa que emplea la fábrica y quizás sea factible para otras empresas. Los canales allí de la termoeléctrica, con las conchas, se le adhieren a la pared de los bloques de cemento. ¿Eso es aguas a la oz? Aguas a la oz. Aguas a la oz. Aguas a la oz. ¿La entrada? ¿La entrada? ¿Hay que ver? ¿Hay que ver? Hay que estudiar. En Alfixa Plus S.A., donde se destiran unos 90.000 litros diarios de alcoholes finos, Pardo Guerra apreció la fortaleza de la industria en cuanto a la reducción de las vulnerabilidades de ocurrir algún siniestro o desastre natural. Así concluyó esta visita de control del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil a Cienfuegos, en tiempos donde precaver siempre será la mejor opción para todos. Mayelín del Sol, Noticias Unidas. Gracias.